El DW Ocean Front Resort, situado a 6,2 kilómetros del campo de Golf Baisore, es un apart hotel independiente que ofrece conexión wifi gratuita y un restaurante. Este establecimiento frente al mar tiene el suelo de mármolo baldosa. La zona de cocina está equipada con microondas y set de café, y ofrece habitaciones con vistas al mar y a la ciudad, además de televisión por cable. El DW Ocean Front Resort cuenta con centro de fitness, solar y humildad. Se proporciona aire acondicionado. El centro de convenciones de Miami Beach y el Teatro de Artes Escénicas Haki-Leason se encuentran a 5,3 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Miami queda a 18,9 kilómetros y el Monumento, conmemorativo del Holocausto, a 5,1 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.